De Bolivia Soy chofercito, pero solterito No estoy casado, ni seco de línea En la carretera, sobre el cero y los caminos Y en cada parada, tengo un amorcito Pues seco son ciudades, de noche y de día Así es mi destitulo, coser y correr Soy chofercito, pero solterito No estoy casado, ni seco de línea En la carretera, sobre el cero y los caminos Y en cada parada, tengo un amorcito Pues seco son ciudades, de noche y de día Así es mi destino, coser y correr Chupercito, chupercito, que bonito Conceso a un chupercito, chupercito Que Dios te ilumine Chupercito, chupercito Que bonito, coser y coche Chupercito, chupercito Que Dios te ilumine Para todos los amigos del volante Que te hagan, que nosotros Necesamos suerte hermano ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina